¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo sigue con un poco cambio prácticamente en todo el país, también allá en Los Ángeles, pero se espera en Los Ángeles un descenso de la temperatura en los próximos días. Veamos la situación atmosférica que nos presenta hoy la imagen del satélite. Aquí podemos ver que se forma algo de lubosidad en la tarde a lo largo de todo lo que es la Sierra Madre Occidental. También en el centro del país, eso provoca algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, como ocurrió ayer en la tarde aquí en la zona metropolitana. Y sigue la lluvia allá en la península de Yucatán, nublados y lluvia, bastante fuertes en todo lo que es la península de Yucatán. Veamos un acercamiento de la imagen del satélite de nuestra zona y vemos como algo de humedad forma nubosidad en horas de la tarde, después a medida que avanza la noche empieza a disiparse y ese proceso lo vamos a tener también el día de hoy. Hoy en la zona metropolitana tendremos 33 grados de temperatura por la tarde, combinación de nubes y sol, 18 grados en el amanecer de mañana y algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas. En Lagos de Moreno, 34 por la tarde, 16 en el amanecer. Igualmente allá en Colotrán, 34 en la tarde, 16 en el amanecer, combinación de nubes y sol. Y para la zona sur, Ciudad Guzmán, 34 en la tarde, 16 mañana temprano. Y también con la posibilidad de algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en la tarde. Puerto Vallarta, por su parte, soleado, 31 grados, 25 mañana temprano. Y en Los Ángeles, esperamos para el día de hoy un día soleado, 80 grados, 61 mañana en el amanecer. Y el acercamiento de un sistema frontal va a hacer que cambie el tiempo en los próximos días. Aquí en la zona metropolitana sí vamos a continuar con un régimen muy parecido, 34, 35 grados, 19, 18. Y con algunos chubascos dispersos en horas de la tarde. Y para Los Ángeles, como les decía, una tendencia a bajar la temperatura. Mañana 76 grados Fahrenheit por la tarde, pero a partir del sábado y domingo, fin de semana, 70, 73, 58, 59 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.